¡Hilalero! 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 Creo que todas las situaciones, todos lo creamos nosotros, ellos no vinieron a buscar nada, o sea, vinieron a buscar el punto nada más. Y bueno, se lo llevaron, pero la verdad que estamos dolidos, con mucha bronca, mucha tristeza a la vez, porque creo que éramos justos que nosotros nos quedamos con los tres puntos, pero bueno, no se pudo. Así que la verdad que ya mañana a empezar en Guaraní, así que la verdad que trataremos de poner todas las fichas ahí para poder ganar. También es un buen punto de partida, teniendo en cuenta, si lo mirás del lado optimista, que viene Guaraní de local también. Sí, la verdad que sí, lo importante no es perder en este torneo, la verdad que todos los equipos son duros, son complicados, sabíamos que este era un rival muy complicado, pero bueno, nada, ellos vinieron a buscar el empate. Pero bueno, nosotros tenemos sabor amargo, con bronca, mucho dolor, pero bueno, ya como te dije recién, damos la vuelta a la página y pensar en Guaraní. Por el empate final, Raúl, ¿se ganó un punto o, como vos decís, se perdieron dos? No, para mí se perdieron dos, para mí se perdieron dos, con mucha bronca. Pero bueno, nada, como te dije recién, lo vuelvo a reiterar, ya damos vuelta a la página, ya ahora pensar en Guaraní y tratar de sacar los tres puntos como sea, que son clave. Haber terminado esta primera parte del torneo en zona de ascenso es algo que los ilusiona, ¿no?, de cara a la segunda parte del acto. Sí, la verdad que sí, estoy convencido que este grupo deja todo en todos los partidos, estoy convencido que vamos a ascender. Con esta actitud, con esta gana, todos juntos, el grupo está tirando todo para el mismo lado y eso es importante. Se logran cosas importantes y la verdad que yo soy un convencido que vamos a ascender. ¡Gracias! ¡Gracias!